Y yo que siempre fui de no querer sobresalir Me gustaba estar ahí y pasar desapercibido Parece a propósito que me tocara a mí Y aunque quise combatir no pude torcer el destino Dejé pasar distintas opciones y caminos Que no eran los adecuados y el tiempo esperó conmigo Hoy no sé ni a qué vagón estoy subido Miro la ventana disfrutando el recorrido Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver Era un día toqué la nube pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tu piel Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver Era un día toqué la nube pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tu piel Y es que como tu piel suave nada sabe Sin ti todo esto que me gane de nada vale Aún conservo todo el respeto y los modales Aunque mi nombre haga eco en mis lugares Mi lugarito donde miro y siempre veo tu cara Todavía tengo nuestras fotos guardadas Tal vez no te di el tiempo que necesitaba Las oportunidades no llegan hasta la cama Y aún así por nada el mundo volvería al pasado A menos que sea pa' pasar otro rato a tu lado Y aunque sé que el destino tiene algo preparado Hoy no creo que sea juntos y no separados Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver El un día toqué la nube pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver El un día toqué la nube pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Si algún día deje de pensarte No creas que fue por pensar en alguien más Dejé mi amor perdido por alguna parte Ayúdame a encontrarlo y que no sea alguien más Si algún día deje de pensarte No creas que fue por pensar en alguien más Dejé mi amor perdido por alguna parte Ayúdame a encontrarlo y que no sea alguien más Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver El un día toqué la nube pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver El un día toqué la nube pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Más suaves que tus pies Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Más suaves que tus pies Y el un día toqué la nube pa' volver a caer